¿Cómo están amigos de YouTube? El día de hoy les tengo un nuevo video Pues como les he comentado en mis videos anteriores Cada vez que a mi me viene un televisor con una falla A mi me gusta compartirlo con ustedes Porque de esa manera damos una solución a la falla El día de hoy nos vino este televisor marca LG de 21 pulgadas Con la siguiente falla Voy a mostrárselas a continuación Lo conectamos Daremos la orden de encendido Esperamos que encienda Y aquí es donde yo quiero compartir con ustedes Pues como logran apreciar La pantalla nos enciende con un tono Como que nos mostrará una falla En los 180 voltios Pero si logran apreciar otro detalle Se logra observar como la pantalla La pantalla se encuentra dividida en cuatro partes Esto solamente nos está indicando una posible falla La cual es el cambio del IPRO Mi video anterior Yo expliqué un poco sobre la información que contienen los IPRO Por eso yo quiero compartir esto con ustedes Solamente vamos a hacer el cambio del IPRO Pero para cuál es el que nosotros debemos colocar Como pueden ver aquí tengo otra máquina LG La cual es súper similar Por eso es súper importante que en todos los talleres Nosotros contemos con lo que son repuestos electrónicos Nosotros podemos comprar televisores Ya sean que estén completamente en mal estado Porque de ahí nosotros podemos sacar varios repuestos Que más adelante nos pueden servir Y como es el caso de este televisor LG Aquí tenemos lo que es el IPRO que ya lo he retirado Que lo tenemos por la parte de aquí Ya listo para ser colocado en esta tarjeta Ahora voy a retirar el IPRO que tiene esta tarjeta Voy a colocar el que teníamos aquí que es para repuesto Luego voy a encender el televisor Y voy a verificar si efectivamente ahí teníamos la verdadera causa de la falla Y así de esta manera yo compartir esto con ustedes Ahora voy a hacer el cambio del IPRO Finalizado el cambio del IPRO Ahora voy a dar la orden de encendido Para verificar si efectivamente ahí teníamos la falla Damos la orden de encendido Esperamos que encienda En el sentido sin ningún problema Vamos a ver que nos presenta en la parte de la pantalla Y efectivamente como pueden apreciar La falla se ha quitado Así que espero les haya gustado este video Donde se brindó la solución a esta falla En este televisor marca LG Así que no se les olvide Cuando tengamos un televisor que la pantalla se encuentre dividida en cuatro partes Lo único que nosotros vamos a hacer es el cambio del IPRO No olvides dejar tu comentario y suscribirte a mi canal No olvides dejar tu comentario y suscribirte a mi canal Gracias por ver el video Gracias por ver el video